Las mujeres se han empoderado muchísimo más, han estado cada vez ayudando con la comunidad a informarle y a mostrarle la necesidad de que necesitan es consumir agua potable. Gracias a mi trabajo otras mujeres se inspiraron y decidieron tomar este trabajo, donde nosotras como mujeres estamos demostrando que tenemos las mismas capacidades que los hombres. Es lo ideal que nosotras como mujeres nos apropiemos de nuestro papel, que no simplemente deseamos ser madres cabezas de hogar y radicarnos en el hogar, sino que desempeñemos otras actividades. Que llevamos un trabajo de muchísimos años en pro del desarrollo del territorio rural y de la apropiación de nuestras prácticas culturales y de nuestra identidad como campesinos. Siempre he trabajado con las comunidades y siempre he querido aportarles lo que yo he aprendido y pues desde aquí en la empresa de acueductos se me ha dado esa posibilidad. Lo más gratificante es poderle entregar agua potable a mis usuarios. Uno en la vida viene a cumplir un papel en la sociedad y para mí el papel que tengo que desarrollar es poder servir como una herramienta facilitadora y de gestión para que los recursos y los procesos en beneficio del desarrollo del territorio rural y en beneficio de las comunidades campesinas se puedan dar. Para mí es muy gratificante porque yo sí ando y trabajo y me siento útil.